Ayer te vi pasar mi vida Quisiera siempre estar contigo nada más para sentirme feliz Si mañana pasas por mi lado con tu talle tan encantador Te diré muchas cositas lindas para poderte conquistar Ayer te vi pasar mi vida tan linda como un cielo azul No sé lo que pasó, ni sé qué sucedió, pero de ti me enamoré Ayer te vi pasar mi vida tan linda como un cielo azul No sé lo que pasó, ni sé qué sucedió, pero de ti me enamoré Tu boca me tiene embrujado, tus besos me han emberezado Quisiera siempre estar contigo nada más para sentirme feliz Si mañana pasas por mi lado con tu talle tan encantador Te diré muchas cositas lindas para poderte conquistar Ayer te vi pasar mi vida tan linda como un cielo azul No sé lo que pasó, ni sé qué sucedió, pero de ti me enamoré Ayer te vi pasar Ayer te vi pasar Ayer te vi pasar Ayer te vi pasar Ayer te vi pasar